Con el fin de salvaguardar la vida y la salud de todos los barranqueños durante la fiesta de los niños que se vivirá este fin de semana, el gobierno distrital expidió el decreto número 0248 que establece toque de queda los días viernes, sábado y domingo desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Atendiendo los lineamientos del gobierno nacional, el señor alcalde distrital, a través del decreto 248, ha establecido unas medidas de cara a la celebración el próximo 31 de octubre del día de los niños, del día de Halloween. Dichas medidas son las siguientes. Se ha decretado el toque de queda a partir del próximo viernes 30 de octubre desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del sábado 31. De igual forma, el sábado 31 de octubre desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día 1 de noviembre se ha decretado de igual forma el toque de queda. Se prohíbe la realización de eventos públicos y privados a partir de las 6 de la tarde de este viernes hasta las 6 de la mañana del lunes 2 de noviembre en todo el territorio. Asimismo, se ha prohibido todo tipo de reuniones sociales en salones comunales, en centros comerciales, recorridos, caravanas, fiestas de disfraces, en todo el territorio del distrito durante la vigencia de este decreto. Asimismo, la celebración de cualquier tipo de espectáculos en establecimientos públicos, en establecimientos de comercio que puedan generar aglomeraciones están prohibidos durante la vigencia de este decreto. Se prohíben las reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados, establecimientos de comercio, sitios públicos, centros comerciales, vías públicas, salones comunales y los tradicionales recorridos por los barrios del distrito para recoger dulces y mostrar el disfraz. Es importante el día de hoy recordarle a la comunidad de Barranca Bermeja que tenemos esa gran responsabilidad de cuidar a nuestros niños, recordemos que los menores pueden ser ese vehículo de contagio de COVID-19 que puede llegar a nuestros adultos mayores y aquellas pacientes más vulnerables para eventos fatales por COVID-19. Se prohíben espectáculos públicos que generan aglomeraciones en salones de conjuntos cerrados, establecimientos de comercio, centros comerciales, vías públicas y salones comunales. Este 31 de octubre vamos a estar y a compartir en familia, en nuestros hogares y evitemos salir a la calle. Cuidémonos, seguimos en pandemia y lo mejor es mantenernos en casa, cuidándonos y cuidando a nuestras familias. Las autoridades realizarán los controles necesarios para verificar el cumplimiento de las medidas.